¿Qué dices? ¿Cómo estás? Bichean por atrás, ¿no? Hostia Hay uno en la ventana de abajo para quitar las garras Me ha quitado una garra Ha quedado un breachado Hay un power engarden, eh, piqueaje eléctrico, eh, cuidado Lace Me rompo la cámara Eléctrico Me han matado eléctrico Dentro de side, dentro de side, pilar, pilar, pilar Pilar ya dentro, eh ¿Seguro que está en pilar? Sí, 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 dentro pilar Tienes que rematarme Atrás de pilar otro, plantando detrás de pilar, muerto Último donde, ¿abajo? Puede ser que sea, habéis matado IQ Es IQ, está abajo Adiós, adiós ¡Garash, garash! Vale, joder Vale Que locura Bueno, a ver Si os mataleis, miren la killcam porque... No sé qué pensar No, no, a mí me ha plantado en la cara, eh Si tiene algo es imposible No, ha sido la Twitch, ha sido la Twitch esa ¿Dónde pongo la otra? Vienen, eh Vienen, eh La pongo viendo, la pongo viendo lo mismo, ¿no? Sí La Hatch, se rusea, ha muerto el Ace Tengo un gol de defuser, ¿vale? Yo tengo dos en brecha, eh La Twitch y el back en brecha No ¿Todo los aguantos? A ver si puedo subir Que están ahí Al fin pude subir El Fuzzi arriba, la Hatch Están todos los dos Twitch Me van a abrir el techo, eh Están abriendo ya, de hecho Me abrió el techo ya ¿Me romper, tío? Eh, estoy subiendo Bueno Tenemos el de Fuzzi en el tiempo Hay dos tíos, eh Hay dos tíos ahí, mío Muy tocados Pues que me abro en vertical, eh El de Fuzzi en Altair Por si queréis jugar ahí metidos, eh Vale, uno fuera de bridge Muy tocados Escaldera de atrás, escaldera de atrás Fin tres, güey, eh ¿Alguien dejó el D? Se va para arriba, se va para... No abras la pared, no abras la pared No abras la pared, Libby Hay cámaras Futo back, tío Está súper tocado Vale, dime si... Mira Al fin pude suscribirme Muchas gracias, tío Por la sub Estaba ahí, Focus Muchas gracias, mi rey Back, push, intercerse Es la de cadera, Libby Pega Wallbang Es del hombre Como tú quieras A mí... Lo digo por tu bien Más que nada La alfombrilla son cinco, eh Yo es que invierto en mis cosas El hongo no soporta la temperatura del cuerpo humano Por ejemplo, mis cascos cuestan 140 Algo así era eso Había algo de nuevo Yo no sabía que algo había ahí, pero... Voy a... Y... ¿Este escudo aquí en plan... ¿Quieres un criminal buscado por la CIA o...? No, así... Así no pueden pasar los dos Bro, así se tiran Y pueden usar el escudo en nuestra contra No sé si has pensado en eso Gracias a tus consejos me elogiaron rusheando con Cali Mira... Voy a cerrar aquí, Zora ¿Vuelves o te quedas? Pues ahí te quedas Están acá, están aquí, eh Ping... Ping 3... Fuera Nadie pusea a recepción, eh, de momento Creo que le están puseando... Si, le están puseando arriba de recepción, eh Uuuu... Porque suena como fuegos artificiales, tío Si, si... Si, acaban de entrar ya, eh Dronean esquina de puntos Están fuchando Hostia... El Sledge entró por el garaje ya Que gilipollas soy Creo que me drope en hatch Bien... Cuidado está por detrás el Sledge, Miguel, eh Y es un Sledge Este abre ahí, Free Bueno, me acaba de matar por ahí Y está en esa sala de Pilaro, por ahí Ya estoy con miedo, tío Es que tú te cubras espalda, ¿vale? Muérete ¡Huy va! Puerta, puerta de punto El Sledge Hay un puerto así, Pink Calma, calma, que hay camps Cúbrete, Ghost Que te estás abriendo mucho Tenemos el Sledge, Ghost Odeando, aguantando Tener el cash en la espalda Dos personas Aguantándolo en la misma posición Minuto de 15 Voy a activar la Aruni Activar la Aruni, si quieres Voy a activar la Aruni Vamos a ver si lo hace Si, si, no hay nadie ahora Está al lado izquierdo, pero... De momento, las cámaras Que no se ve nada Acabo de ver a un pavo por ahí Pero bueno, sigue uno en la puerta Mano izquierda, lo sabe Fallece Se quedan sin eco Aruni, que también cae Madre Se complica la ronda ¡Oba! Voy a... Se lo ha explicado Aguanta, sabe que hay uno en cocina Tiene otro en la puerta Tiene las flashes Viene el plantel, ojo Mata el que... Uy, pues sí, pensé que lo mataron ¿Venemos a ayudarme o...? El MUT está picando ventana, cuidado Indicador ordinal de mi... Indicador ordinal de mi... Tienen caído ¿Cómo? ¿Cómo le he dicho? Si quieres abre abajo Abre abajo Vale Sí, abre abajo Si, abrenme abajo Si, está real Falta el 3 Ey, que no Chicos, que no Que le he visto esto Fin 3 no está... Lo compartió No, garaje El garaje está limpio No, no, hay uno El garaje está recortado chicos Tienes el... La garra aquí El garaje está limpio Como dije, cabrón Mmm... Nada Si, ahí no la voy a ver yo creo Intenta hacerle más break streak y ya está Sí, no va a ser más fácil. Está pegado a la puerta del ping-2 el tipo de pie. Me falta, tío. Ábrenla de mesa larga, eh. Creo. Un eléctrico. Mira dónde está, tío. ¿Está injured? Sí. Sí, pero aquí va a haber uno. Uno eléctrico. Uno pegado a la puerta de los que estés en la brecha. El garaje estaba limpio, no sé ahora, eh. Vale. Puerta, puerta, Maverick, te va, te va, te va, te va, te va, te va, Maverick. Agachado, tío. Joder. Muchas gracias, Aitori, tío, por la sub. Bien nuevo. ¿Cómo sales, compadre? 19 meses, eh. No estás por aquí mucho, últimamente. Ya no me quieres, eh. Te va otro por la puerta del garaje. Saliado, estarlo. Salían, salían. Aquí había alguien más vivo, loco. No solo yo. Este es el ping 2, eh. En el ping 2, sí, sí, sí. Voy directo para abajo. Sigue ahí, le ves. Que no mata a nadie. Está ahí, está ahí. Estará en la puerta, cuidado, eh. Estará en la puerta. Me va a pegar, tío. Hay uno con el C4. Joder. Sigue en pin 3. Ahora le pique nada a Chao. Está con el C4 en la mano, eh. Aquí abajo. Chao, le salida, porfa. Si podéis intentar abrirla arriba. Hombre, ¿cómo es Spawn? Tenemos en pin 3 al Ruka aún. El cuartito de CCTU. Esta no es tu partida. No, llevo 6 pepos. Es que llevo dos rondas malas. Bueno, vamos allá. Castillo, ¿no? Yo tengo PEMS, eh. Vale, jodeando, droneando. Parece que tenemos a dos a la brecha. Se hace 4. Es malo, se lleva el dron. Los atacantes. Pero Capitán tiene otro. Se le ponen a dronear, ojo. Ivana. La cámara. Se dispone a entrar. Va a echar un vistacito con el dron. Recordemos, se está puseando sola. Flores abandona. Parece que roto hacia la brecha. No están haciendo absolutamente nada en la brecha. Tienen que empezar a moverse. Ruka, lo encuentran. Ropa el dron. Tienen que meterse a Ivana. Ojo. Tiene que ser por la puerta. Lo controla. Lo tiene más o menos encerrado. El dron no sabe dónde está a Ivana. Se sube a la parte superior. Gana esa ventaja en altura. La cámara que parece que le ha dado la info. Para ver la hatch. Hasta la fertilidad antes de morir. Es buena idea. Pégale, pégale, pégale. Pégale. Rompe la mira. Quitan con humo esa mira. Y... Cuidado que podría haber TK. Deberían empezar a moverse. No están haciendo nada ahí a la brecha. Sin moveros o algo porque no... Es que está... Es hora pusiéndose. Vale, que ahora sí. Que se empiezan a mover. Tiene que dejar de castear. Para darles un poquito de... De call, de info. ¿De qué hacer? Ivana que sigue buscando ese rook. Ese rook que parece que está dando bastante guerra. La flash que cae. Recordemos. No hay kapka. No eso creemos. Sigue buscándolo. Sigue pensando que está ahí. Es posible que se haya movido. Ahí va esa flash. El ciega al sol. Y cae. Muerto. Es el puto mueblito blanco. Venga, Altair. Ese bandit. Hay que coger arriba, tío. Dejen la puta mira el coño su madre. Si no podemos... Es el mute que fallece. La mira que también podría caer. En una refrag rápida. Capitao sigue la brecha intentándolo. Busca el trade. ¿Tienes flashes? Permite. Permite holdeando. Sigue aquí. ¿Tira una flash? Va ririendo posiciones. Pero me van a matar del otro lado. Esa flash que es mala. Y cae. Se ha cegado. Es el mismo con la puerta. Sabe que tiene uno arriba. ¿Por qué te has fundido las dos pence en absolutamente nada, tío? Cae el de arriba. Sabe que tiene otro en el cuartito. Es C4 que se carga. Cae. No cae. Tiene que terminar de meter el cargador. Sabe que está ahí encima de la mamesita. Tienes uno en la puerta derecha. ¿Al fondo derecha? Eso que... Debería haber sido cabeza. Pero bueno. Cositas. Ubithinks. Recordemos que hay una mira también a fondo. Es muy difícil. Esto va a ser rondita. Nos vamos a la siguiente ronda. Otro aquí. Joder. Ya vas a enchufar al de la mira y al kite seguido. Os habéis tirado media ronda peleando con una mira, eh. No... Ah bueno. Mosquito también. Vale, pues ya está. Sí, sí. Voy yo, voy yo. No puedo hacer rappel, literalmente. Vamos a dronarlo con calma. Buah. No puedo ferrar al cambio de rappel, chaval. La hatch está aquí, ¿no? Ramping 3. Esta dura, la hatcha chaval. Vale, me droneo arriba y miro a ver si hago brindos. Se me ha caído el drum del edificio, ok. Vale, Jager, Castle y Warden están dentro de Punro vale. Puedes entrar, eh, Shora Vale, tenéis uno arriba, Shora, hazte saltar Interrogación, interrogación Buenísima Vente, que te curo Débelo, débelo, yo no soy, yo no soy Es el Giri Ah, pero eso hay un... El tío gritándole, Shora, Shora, Shora al Giri Hay un Kassel, y ese era el Giri, claro, claro El Kassel está jugando... Déjale esto, déjale ser cerrado Lo dejamos cerrado Joder, con el agüita, tío La puerta Hay uno en pasillo, donde el Kassel, ¿vale? Muerto uno en cocina Puedes romper trampilla y plantar Uno en pin 3 Planta y pegado, permite No puede piquear, tiene piña Encima de la mesa, abajo Madre mía, me está mareando Ya, se murió Joder, me ha desinflado esta partida Está en pasillo Yo también me tengo, coño La caballera está zumbada, tío Interrogándome ahí Estoy volando, voy a abrirlo yo con back Espérate, Dronavi entramos, ¿vale? No sé si hay coger catarata Hostia, el C4 que me acabo de comer Muerto pulse, muerto pulse Vale, muerto pulse Tengo que fallar eso Hay uno en top cuadrado No, dale a ese Loco 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 Eléctrico 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 limpio Calma, calma Cabeza, cabeza, cabeza Hay uno en catarata Hay uno en catarata Vale, muerto el de catarata Esaos Droneamos, droneamos, droneamos A los dos me he tenido que hacer Al final ahí Relax, está en pasarela Mierda En carácter, ¿no? Sí Por la pipa, si te quieres meter el mosquito Por la pipa Estoy dentro, estoy dentro ¿Estás plantando? Holdearme y ya está Deja la usora ahí, te digo, si quieres ¿Estás plantando? Liga activador pronto y activado ¿Estás plantando? Eh, almacén Vale Ya subo, ¿eh? Voy Espera, que tengo que activar las... Vente, vente Voy Un poquito más separado Corre, están poniendo Clamers, ¿eh? Bueno ¿Ya? No Ahora Ha subido al garaje ya, bro ¿Dónde va el down? Murió, ¿no? Sí 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 Arto Beleza Se lo han ido, cámaras Ha entrado por la ventana de garaje ¿Reuniones? Os viene por atrás, ¿eh? Y Q, reuniones Tengo 12-4, mute, tengo 12-4 Os va, os va, os va Os pusiera por atrás Tengo 12-4, mute Os va a meter un punto, ¿eh? Pero no está para la futabilidad Insight, insight, insight Insight, insight Vale Bueno Bueno Rata Bueno Muy bueno Al Jhonti, ¿eh? Al Jhonti, ¿eh? Jhonti en el insta... Vale, GG Todos los enemigos fueron eliminados Jhonti, ¿eh? That was the best ¡Oh, ho! Isas ingo las obras Está oוטo en el film ¡Suscríbete!